crisis de conciencia la lucha interna entre la fidelidad a dios y la lealtad a una religión por raymond franz anterior miembro del cuerpo gobernante de los testigos de jehová segunda edición prefacio en la historia de una organización religiosa pueden ocurrir momentos definidores tiempos y circunstancias particulares que permiten penetrar más allá de la apariencia exterior y discernir el verdadero carácter y espíritu esencial de la organización la imagen propia de la organización su mentalidad dominante y su punto de vista la fuerza motivadora y su modo de responder a las retas o los desacuerdos entonces pueden distinguirse con más claridad los factores que se asoman pudieran haber estado en existencia en todo tiempo al centro interior de la organización pero estaban sumergidos hasta en aparente contradicción con su apariencia exterior y sus principios profesados es posible que el momento definidor produzca un retrato que de modo perturbador difiere de la imagen que la organización ocupa en las mentes de su membresía y tal periodo definidor hasta pudiera escapar su noticia si los que están al centro de la organización pueden suprimir tal despertamiento los lectores del libro que aquí se presenta en su mayoría tendrán por lo menos alguna familiaridad con la religión de los testigos de jehová así que consideren ahora las siguientes declaraciones y pregúntese en cuanto a la fuente probable de sus expresiones así como de su validez el hombre carnal puede ver que en un cuerpo organizado con un propósito definido es algo más o menos poderoso por tanto ellos tienen en consideración a las diversas organizaciones de la que hemos salido en obediencia a la llamada del maestro pero es difícil que entiendan como un grupo de personas sin organización visible puede llevar a cabo alguna cosa al observarnos nos consideran un puñado de escaramuzadores dispersos una gente peculiar con ideas y expectativas muy peculiares pero sin un interés digno de mención siempre rechazamos el ser llamados por cualquier otro nombre que el de nuestro cabeza cristianos clamando continuamente que no puede existir división entre quienes de continuo están bajo su espíritu y ejemplo como se nos da a conocer a través de su palabra cuidado con el asunto de organización es del todo innecesaria las normas de la biblia son las únicas que se necesitan no pretender obligar la conciencia de otros y no permitir que otros hagan lo mismo con la propia creer y obedecer hasta donde se puede entender la palabra de dios al día de hoy y continuar así creciendo día a día en gracia conocimiento y amor de manera que no importa cualesquiera nombre por lo que puedan llamarnos no reconocemos otro nombre que el único nombre dado bajo el cielo y entre los hombres jesucristo simplemente nos llamamos sencillamente cristianos y no ponemos valla para separar de nosotros a cualquiera que crea en la piedra de fundamento de nuestro edificio mencionada por pablo que cristo murió por nuestro pecado según las escrituras y aquellos para quienes eso no esté suficientemente claro no tienen derecho al nombre de cristiano si se les pidiera asesorar y caracterizar estas declaraciones y principios presentados entre los testigos de jehová la mayoría hoy día seguramente los clasificarían como de una fuente apostata la fuente verdadera es sin embargo la revista west tower de años anteriores el rechazo y el descartar los principios avanzados en esas declaraciones publicadas constituyeron factores en una mayor transformación centro de un cuerpo de personas inicialmente unidas en una filiación libre sin alguna estructura organizacional visible resultando en su transformación en una organización muy centralizada con nombre distintivo y la pretensión del derecho exclusivo de ser vista como genuinamente cristiana esa transformación ocurrió hace muchas décadas en el pasado más el modelo que estableció permanece en efecto hasta este mismo día y ejerce una fuerza controladora de manera similar con los eventos y circunstancias presentada en crisis de conciencia señalan un momento definidor en tiempos más recientes el cual por muchos puede ser tan poco conocido como lo son las citas previas tomadas de la revista west tower la evidencia presentada en esta segunda edición demuestra el impacto continuo de los eventos de aquel período a través de años sucesivos y llegando hasta este siglo 21 en vez de disminuir su pertinencia los años que han pasado sirve más bien para realzar la significación de aquel período y sus eventos y validar el cuadro que se desenvuelve proveyendo ejemplos vivientes de su efecto correspondiente en las vidas de personas por medio de ese fondo de tal período definidor es posible que se disierne una realidad que hoy es tan significativo y crucial como lo era el tiempo de la escritura original de este libro cuando hay quienes están en peligro de alguna fuente de la cual no sospechan o están siendo extraviados por personas a quienes consideran sus amigos es falta de bondad advertirles de ello quizá estas personas prefieran no creer la advertencia quizás hasta se resientan por ella pero lo libra esto a uno de la responsabilidad moral de dar esa advertencia revista la atalaya del 15 de junio de 1974 la vida es incierta y cuando muere un hombre lo que él conoce muere juntamente con él a menos que él lo transmita mientras aún está vivo lo que este libro contiene se escribió debido a cierto sentido de obligación para con personas a quienes amo sinceramente con toda buena conciencia puedo decir que su meta es la de ayudar y no la adherir si al leerse alguna de las cosas que se presentan causan dolor también fue doloroso escribirlas se espera que el lector reconocerá que la búsqueda de la verdad nunca tiene que ser destructiva de la fe que cada esfuerzo por saber y sostener la verdad fortalecerá la base de la fe genuina lo que haga con esta información quienes la lean es por supuesto la decisión de ellos al menos se habrá dicho y una responsabilidad moral se habrá cumplido